Menor se salvó de ser desmembrado. El ruido de la comunidad en el mar de progreso lo impidió. Gravemente herido fue llevado por la policía hasta la clínica. Pelea entre conductores de moto. Uno de ellos resultó herido con arma cortopunzante. Policía capturó al agresor. Alcalde no quiere a hidropacífico. Gerente de la compañía operadora nos dice qué opina del mal concepto que tiene la primera autoridad sobre ellos. Resulta amenaza con secretario de gobierno. Un vendedor de malecón de las cervezas es el acusado. Los ánimos por ubicación en el parque se calientan de manera peligrosa. El calvario de la compra de los útiles escolares. Algunos artículos importados han subido de precio. En la sección correo virtual. Rechazan la captura de dos hombres en medio de los operativos en el barrio El Cambio. La familia y los vecinos dicen que no son delincuentes. Conmemoración de los años de la marcha por la vida y la dignidad. Baja asistencia en la actividad de hoy, pero se reconocen los logros en la progresión pacífica hace 24 meses. Y espere el primer balance de las pruebas de hidropacífico para medir potencia del agua. Horarios anunciados en algunos barrios no se cumplieron. Este es el oficiero de Buenaventura con Luis Antonio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. La comunidad de Progreso manifestó que salvó la vida a un hombre que estuvo a punto de ser desmembrado. Dicen los moradores que hicieron fuerte ruido con el objetivo de poder evitar que esto ocurriera, dado que el joven era atacado con armas blancas por parte de los agresores. No obstante, la policía manifiesta que la versión que ellos conocieron es que hubo una pelea entre jóvenes en la cual el agredido recibió agridas con machete. De todas formas, el caso es motivo de investigación. Esto ocurre justamente cuando también se presentó una pelea entre conductores de motos en la zona continental de Buenaventura. Uno de ellos hirió a su compañero con arma cortopunzante y fue capturado. Una llamada alertó a las autoridades de policía sobre un posible desmembramiento que se estaría realizando en un paraje apartado en el barrio El Progreso el pasado miércoles. Según el comandante de la policía, al llegar los uniformados, lo que reportaron fue una riña que se había iniciado entre varios jóvenes, llevando la peor parte, uno de ellos, a quien con machete lo habían lesionado fuertemente en sus extremidades. De inmediato fue llevado a la clínica Santa Sofía. Se estaba presentando una riña. La patrulla llega a atender el caso. Es en un espacio abierto, no es en ninguna residencia, es un espacio abierto y es una zona semirural, por lo que ya haciendo horas de la noche, los policías ingresan con internas encendidas y si se encuentra un joven lesionado con arma blanca, presenta ahí varias lesiones entre ellas en el brazo derecho. Inmediatamente lo trasladamos a la clínica Santa Sofía, donde lo atienden. De acuerdo a las indicaciones que tenemos preliminares del lugar y de la información que nos dieron a la línea 123, al igual que alguna información preliminar de algunos familiares, es que había ido a visitar a la novia y se había presentado una riña. Asimismo, el oficial dejó conocer otro caso de intolerancia entre conductores, en el cual también resultó gravemente herido uno de ellos con arma cortopunzante. Lo mismo se presentó el día de ayer desafortunadamente por situaciones de intolerancia, otro caso donde dos mototaxistas que habían tenido unas diferencias días anteriores, uno de ellos agrede también con un arma contundente tipo machete a otro y lo lesiona en una mano, la otra persona fue capturada y dejada a disposición de la autoridad competente y la persona lesionada en la clínica Santa Sofía. El coronel fue enfático en reiterar que las investigaciones en ambos casos se seguirán ejecutando a fin de conocer los móviles de estos hechos, pues en el primer caso la comunidad insiste en que el menor estuvo a punto de ser desmembrado, pero que ante el revuelo de los moradores se pudo impedir el hecho y después llegó la policía y lo condujo hasta la clínica. Hola, soy Recaudito. Alcaldía Distrital de Buenaventura, con responsabilidad. Primero la gente. En acto público defectuado el día anterior, recordemos que el alcalde de Buenaventura reconoció que no está de acuerdo con la operación de Hidropacífico, considera que han sido más las fallas que los aciertos y que si estuvieran en sus manos, él acabaría con ese contrato. Hoy contactamos al gerente de Hidropacífico para conocer su posición en torno a este planteamiento del alcalde. Él considera que ha faltado seriedad en pasadas administraciones, especialmente en el tema de las obras que le han entregado al operador. ¿Creen ustedes que no me duele el problema del agua, sabiendo que tampoco me llega agua? Sí me duele, pero estamos haciendo los esfuerzos para solucionar el problema del agua. Y hoy se lo digo, no estoy de acuerdo con Hidropacífico que siga funcionando, pero tampoco puedo hacer las cosas a las carreras y a la brava, porque este es un país de leyes. Y no estoy de acuerdo, y lo digo públicamente. Y la posición del IESER Arboleda es que Hidropacífico se vaya. Y también por ello, con el gobierno nacional, contrataron una consultoría. Y esa consultoría lo que ha arrojado es la irresponsabilidad de Hidropacífico y la irresponsabilidad de la interventoría. Una interventoría que no sirve para nada, única y exclusivamente para obtener unos recursos. Con respecto a las declaraciones del alcalde, el IESER Arboleda Torres, en reunión con el defensor nacional del pueblo sobre su postura de no estar de acuerdo con la continuidad de Hidropacífico en esta ciudad, el gerente de la empresa operadora dijo que no se ha podido brindar un mejor servicio por la falta de gestión de las obras complementarias por parte de la administración distrital. Se habla de que se han invertido un poco de plata, pero yo lo que digo es, revisemos realmente de esas obras que contrataron, cuáles obras se terminaron en su momento y fueron entregadas al operador. Yo lo que puedo decir claramente es que hasta el año 2011, las únicas obras importantes que se habían recibido eran las puestas de funcionamiento de los tanques elevados de la ILE, que fue un crédito que nos hizo desde ese momento para esas inversiones, digamos que en ese año se impactó bastante en los sectores aledaños y después de eso vinieron las obras que contrataron en el 2011, que han sido realmente ejecutadas, se contrataron en el 2011, pero que muchas horas apenas se iban a terminar a finales del 2014 y principios del 2015. El funcionario también reiteró que en este sentido la administración deberá estudiar más a fondo todos los convenios que se han tenido desde hace seis años, en lo que respecta a los trabajos complementarios para brindar un óptimo servicio a la comunidad. La sobrepoblación de la ciudad ha incidido también en una baja de la presión del servicio que obliga a que en los horarios indicados los barrios asignados no reciban el preciado líquido. Gánate uno de los tres super sueldazos millonarios con Gane Buenaventura y Supergiros. Envía con información personal colillas no ganadoras de cualquiera de los siguientes productos. Chance, Porteñito, Quinta Aventura o Lotería en Línea de 3 mil pesos en adelante. Doble chance de 2 mil 100 pesos o tiquetes de Supergiros enviados de 50 mil pesos. El retayuno de marzo participa en el sorteo de tres super sueldazos de un millón de pesos cada uno, que mensualmente serán pagados a los ganadores desde abril hasta diciembre. Además serán sorteados dos bonos de medio millón de pesos como premios adicionales el primero de marzo. Gane Buenaventura y de agua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Hoy se conoció una amenaza contra la vida del secretario de gobierno por el tema relacionado con el desalojo de los vendedores ubicados en el punto conocido como malecón de la cerveza en el Parque Néstor Urbano Tenorio. Ella instauró la denuncia, pero el tema es bastante delicado porque puede pasar de castaño a oscuro. En medio de la discusión sobre el desalojo de los vendedores de cervezas ubicados en el Parque Néstor Urbano Tenorio, los ánimos se calentaron. Y una de las personas que hacen parte de ese grupo de comerciantes aparentemente amenazó al secretario de gobierno Luis Fernando Ramos, acusándolo de ser el interesado en querer sacarlo del lugar para la construcción del malecón. Terminó el secretario de gobierno pagando las consecuencias por las frases amenazantes del señor Eugenio Hurtado, quien lamentablemente la ha emprendido contra mí y pareciera ser un tema personal más que institucional. Y eso pues me obliga a poner en conocimiento a las autoridades para evitar que esta situación vaya a pasar digamos a mayores y llamarlos a ellos a la calma, llamarlos a la cordura para que entendamos que es una dinámica neta del cargo, que tenemos que hacerle frente porque somos la autoridad y en ese sentido lo vamos a seguir haciendo. El secretario de gobierno insiste que hay un documento firmado por los vendedores de cerveza durante el gobierno de José Félix Ocoro Minota, donde se contempla la salida voluntaria de cada uno de ellos una vez inicien las obras del malecón. Algunos de los vendedores han manifestado que las firmas de documentos son falsas. Entonces lo que estamos diciendo es si eso es cierto, si eso es así que le falsificaron la firma, pues hay un conducto y es la autoridad. Coloque esto en conocimiento de la autoridad y que la autoridad sea la que se encargue digamos de dirimir el tema. Pero no alegar incumplimiento simplemente porque consideraron que alguien los engañó. Quisimos conocer la posición del señor Eugenio Hurtado, sindicado de las amenazas contra los funcionarios, pero no fue posible contactarlo hoy en su punto de trabajo. Y es que en efecto durante el gobierno del alcalde José Félix Ocoro Minota hubo un convenio con los vendedores ubicados en el malecón de la cerveza con dos aspectos claves. El primero de ellos era que se veían obligados a vender la cerveza pero en vasos desechables. Y el segundo, que una vez se iniciaran las obras del malecón ellos deberían irse del lugar de manera voluntaria. En ese momento lo que se hizo fue un cambio de ubicación de los vendedores. Inicialmente las autoridades habían manifestado la necesidad de alojar el parque porque era un punto para la recreación de los bonaverinsis. Luego de la concertación el alcalde José Félix Ocoro Minota decidió que fueran instalados a un costado del parque en un sector que era deprimido donde la gente utilizaba como baño público y además era frecuentado por consumidores de alucinógenos. Pero siempre con la constante de que una vez empezaron las obras del malecón que era muy anunciado se debían levantar y vender cervezas en vasos desechables. Recordemos esa nota en ese momento registrada por el noticiero de Buenaventura. En el costado que es utilizado por algunas personas para el consumo de drogas serán reubicados los vendedores del parque Néstor Urbano Tenorio. Además se permitirá la venta de cerveza en vasos desechables. A estas conclusiones se llegaron durante la reunión realizada en Bagnorregio en presencia de funcionarios del Ministerio Público y autoridades eclesiásticas con los propietarios de los 33 kioscos y el alcalde ubicados en este lugar. Los vendedores ambulantes y la administración distrital vamos a reubicarlo desde ya, es decir, a partir del día lunes vamos a ir reubicando en la medida que vamos avanzando en la conformación de las terrazas. Una medida transitoria que empezará a regir a partir del lunes cuando los vendedores trasladen los establecimientos. Este miércoles tanto la administración como los propietarios realizarán durante esta semana actividades de recuperación del lugar donde serán trasladados. Lo único que les va a permitir a todos estos 37 kioscos, que ya no son 37 y no 33, es la venta de cerveza en vaso en una zona específica. Es recuperar para el parque una zona que desafortunadamente se vea constituido en la zona del vicio, en la zona de la prostitución y más aún en la zona del atraco y del robo. Los 33 vendedores que van a quedar en ese sector tienen que ser vigilantes de tal manera que le traiga tranquilidad. La música y su volumen serán uniformes para los 33 kioscos que a partir del lunes estarán ubicados al costado del parque. Según el mandatario local, la medida funcionará hasta que se inician los trabajos del malecón. No dejes que tu negocio desaparezca. Mantenerlo vigente es la base del crecimiento y la única forma de ser visible ante tus clientes. Renueva tu matrícula mercantil del 2 de enero al 31 de marzo de 2016. Un mensaje de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Por estos días, los padres de familia en todo el país andan en un corre-corre en la compra de los útiles escolares, algunos de los cuales están muy altos en su precio, dado que son importados. En los primeros dos meses del año, el bolsillo de los padres de familia tiende a no aguantar, pues los gastos escolares no dan espera. Luego que se acaban las vacaciones e inician las clases, con ello llegan a la lista de útiles y gran parte del sueldo se queda en cuadernos, libros uniformes, entre otros. Algunos padres consideran que los precios de estos artículos han subido de manera alarmante. Para una minoría se ha gastado lo mismo que el año anterior. Pues hay que decir que había para todos los bolsillos, dependiendo del sitio en donde usted estuviera, así también iban a ser los precios, pero en general yo puedo decir que se podían encontrar cosas económicas, de buena calidad y que los muchachos van a tener las mejores herramientas para poder cumplir con su año lectivo, aunque no deja de haber personas que están quejándose porque consideran que están muy altos los precios de elementos como cuadernos, los lápices que les solicitan y también los bolígrafos y otras cosas innecesarias que también les están pidiendo. Pues en mi caso yo envié a comprar a mi hija los libros del hermano, que está en décimo grado y le alcanzaron para todos los útiles, incluyendo creo que una obra que le pidieron, pero en cuanto a los cuadernos, los bolígrafos, le salió igual, igual que el año pasado. Este año me parece que han aumentado bastante, sí, porque el año pasado compramos cuadernos, sí ha subido por ahí 300 pesos por cosa, por cuaderno. Obviamente han subido bastante y creo que lo de sube los útiles escolares, pero no sube el salario mínimo, entonces eso es importante que el gobierno tome cartas en el asunto. Según lo expresado por Giovanni Villarreal, comerciante de útiles escolares, el incremento que se ha presentado en el dólar en estos últimos meses ha incidido para que los precios de los útiles escolares hayan aumentado. Él asegura que los elementos que están más costosos son aquellos que son importados. Más que todo pues lo que es lo importado, cuando uno trae un maletín ya importado ya sube un precio alto, pero en los cuadernos nacionales muy poco. Caros o no, la lista de útiles escolares es una compra que cada año los padres de familia asumen de manera obligatoria. La situación tiende a complicarse cuando en un núcleo familiar hay más de tres muchachos adelantando sus estudios tanto primarios como secundarios. Noticiero de Buenaventura, ocho años siendo el informativo que todo el mundo ve. Felicitar a Noticiero de Buenaventura en sus ocho años por esta ardua labor que han venido desempeñando y darle las gracias por mantenernos informados. Y ustedes son muy importantes para el crecimiento y desarrollo de todos nosotros los bonaverenses. Que Dios les permita cumplir muchísimos años más de vida en este importante noticiero. A través de la sección correo virtual, correo electrónico en noticiero de Buenaventura arroba hotmail punto com, donde escribió la señora Luz Marina Urgado. Ella manifestó que pasado miércoles se efectuó un operativo en el barrio El Cambio. La policía capturó a dos personas, uno de ellos su hermano, así como su sobrino. Ella considera que la opción es injusta porque son personas de bien. El hermano trabaja en un reconocido motel de la ciudad y su hijo efectúa oficios varios especialmente con la construcción. Correo virtual. Luz Marina Urtado es una mujer que se encuentra sumida en la tristeza luego que en operativos ejecutados por la policía en el barrio El Cambio, el pasado martes en horas de la madrugada, los uniformados llegaron hasta la vivienda de su hermano Luis Andrés Urtado, capturándolo a él y a su sobrino Carlos Andrés Urtado. Asegura que los han sindicado de pertenecer a la banda Los Turín, pero insiste que hubo una equivocación porque ellos son personas de bien. Me tiene muy triste la forma en que han sido presentados ante la ciudadanía de Buenaventura como unos viles delincuentes. Mi hermano, y tengo constancias, mi hermano es una persona de bien, mi sobrino también. Él mantiene a su esposa, mantiene a sus hijos y es una de las personas que junto conmigo y mi mamá somos las cabezas de nuestra familia, nos apoyamos mutuamente. Entonces han sido presentados como que si pertenecieran a grupos armágenes de la ley y eso no es así. No me gusta la forma como han sido presentados. No nos gusta a ninguno de nosotros como han sido presentados. Según el informe preliminar de las autoridades locales, el delito que se les imputa es el deporte ilegal de armas. Por ahora se encuentran ejecutando las labores correspondientes a la judicialización para determinar si son condenados por dicho delito. La investigación de las personas que están vinculadas al proceso tienen un proceso penal. Dentro del control de garantías que hace el sistema penal acusatorio son escuchados inicialmente por el fiscal, posteriormente por un juez de control de garantías quien avala o no esa situación y a ellos ya se les hizo la legalización de la captura, fueron escuchados en la audiencia y el juez dio mérito para que se les dictara medida de aseguramiento. La mujer está pidiendo que en este caso sean investigados a profundidad, por parte de los entes encargados y que no paguen justos por pecadores. ¡Viva la marimba! ¡En Viva Buenaventura! Este 27 de febrero a partir de las 6 de la tarde disfruta de los distintos ritmos de la música del Pacífico al sonar de la marimba con la presentación especial de Aireen Cora. ¡Que suene la marimba! ¡Te esperamos en Viva Buenaventura! Fácil Comprar, Fácil Ser Feliz Hace dos años se llevó a cabo la Marcha por la Dignidad y la Vida en Buenaventura con una cantidad considerable de personas que asistieron en esa oportunidad. Hoy se llevó a cabo una actividad similar a modo de conmemoración. Aunque la asistencia no fue masiva, como en ese entonces, de todas formas las personas que hacen parte del Comité consideran que esta actividad ha sido importante para llamar la atención del Gobierno Nacional hacia temas de seguridad, educación e inversión social para el puerto de Buenaventura. Hace dos años, con una masiva marcha por la dignidad y en contra de la violencia, la gente se volcó a las calles, reclamando mayor atención del Gobierno Nacional y más gestiones por parte de la Administración local. El respaldo de la Iglesia, sociedad civil, la academia y los sindicatos fue contundente. Ha pasado el tiempo, ya son dos años. Con una actividad similar, se conmemoró la marcha el 19 de febrero de 2014. Esta vez el acompañamiento no fue masivo. La participación de la población fue escasa e incipiente. Pero para los organizadores, los logros alcanzados no se pueden desconocer. Pues los acuerdos que se han dado con el Estado, en algunos se han cumplido, en otros siguen ahí en espera, otros siguen, pero lo importante aquí no es tanto cuánto es lo que ha invertido, sino si eso que ha invertido, qué ha generado, cuál ha sido el impacto positivo para la ciudad de Buenaventura. Prácticamente todo. Nosotros lo primero que estamos pidiendo al Gobierno Nacional es que a través del Ministerio de Agricultura se trace la política pesquera para Colombia y pues hasta ahora no han cumplido. Él se comprometió el año pasado que vino para dar unos recursos, para presentar sobre ellos unos proyectos y la verdad es que pues hasta ahora esos proyectos no se han cumplido en su totalidad, sobre todo para la pesca industrial, que prometió mil millones de pesos para que sobre ellos se presentara un proyecto de fortalecimiento para la pesca industrial y los recursos no salieron. Si bien falta mucho por hacer, con esa manifestación Buenaventura fue mirada con otros ojos por el Gobierno Nacional, haciendo énfasis en los temas relacionados con el aspecto social, más allá de la visión de ciudad como puerto. Con mucha o poca gente, por ahora las marchas pacíficas siguen siendo un método útil como herramienta válida de la sociedad civil para hacer ver las cosas que no funcionan, reclamando lo que está mal. En el 2016 llega Buenaventura. La quinta aventura te hace millonario, con más de 180 millones en premios. Juégala en todos nuestros puntos de venta y móviles GANE. Más información en www.inverpacifico.com.co. Aplican condiciones y restricciones. GANE, GANE, INVERPACIFICO GANE, GANE. Y justamente uno de los temas básicos de lo que fue el resultado de la marcha por la dignidad y la vida en Buenaventura fue la creación de una gerencia para los temas del Pacífico, que actualmente es liderada por el doctor Luis Murillo. Por ese motivo, él ha manifestado que se han hecho gestiones para poder cambiar, mejorar la calidad de vida de los bonaverenses. En el tema del servicio de agua, por ejemplo, se ha podido confirmar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, con recursos que van a ser invertidos netamente en el fortalecimiento del sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Una buena noticia para la comunidad dejó conocer Luis Gilberto Murillo, gerente de Plan Pacífico, tras confirmar que los dineros por parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID para las obras iniciales del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado siguen vigentes, pues lo primordial en estos momentos para el gobierno central es la buena prestación del servicio de agua potable para toda la ciudad. Principalmente la solución de agua para Buenaventura. Con los recursos del BID se va a garantizar que esté totalmente financiada la solución de agua para Buenaventura y la primera fase de todo el tema de aseo, el nuevo botadero, relleno que se estructuraría, y la primera fase de alcantarillado. Tenemos unas proyecciones iniciales de 200 mil millones de pesos que ha hecho el Ministerio de Vivienda, el Viceministerio de Agua, que incluye toda la solución de agua que ya tiene un Plan Maestro de Acueducto. Murillo ratificó la importancia que Buenaventura tiene para el BID, lo cual garantiza que estos dineros llegarán de una manera segura para el buen desempeño y ejecución de las obras de desarrollo e impacto social en esta ciudad puerto. Y ahora es tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane, Buenaventura y Daguate facilita la vida. Chontico Día, 96-29. Dorado Tarde, 81-75. Paisita Día, 98-69. Paisita Noche, 28-50. Cafeterito Día, 58-47. Astro Sol, 14-97 del signo Aries. Chontico Noche, 19-58. Rotería de Bogotá, 76-49. Rotería del Quindío, 0-8-86. A los ganadores, felicidades. Gane Buenaventura y Daguate facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Es tiempo de los mensajes sociales. Se cumple el segundo aniversario del sensible fallecimiento de la señora Nubia Esther Gamboa de Barahona. Sus hijos, sus nietos, bisnietos y demás familiares invitan a una misa para rogar por el eterno descanso de su alma. Mañana sábado 20 de febrero a las 5 de la tarde en la Capilla María Reina del barrio El Jardín. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Descansó en la paz del Creador la señora Paola Andrea Castillo Silva. Su esposo, sus hijos, sus padres, sus suegros y demás familiares invitan a su velación en su residencia ubicada en el barrio El Triunfo por la Virgen de las Honras Fúnebres este domingo 21 de febrero a las 3 y media de la tarde en el Cementerio Católico Central. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes agradecimientos. Por el sensible fallecimiento de la señora Alejandra Sánchez Riascos, sus hijos Alexandra Zamora, Diego Celorio Sánchez, su esposo, hermanos, nietos y demás familiares invitan a relacionados amigos una para liturgia al pie de su tumba mañana 20 de febrero a las 2 de la tarde en el Cementerio Católico Central. Y seguidamente una misa en la parroquia San Antonio de Padua en la ciudad de La Colpuertos a las 7 de la noche. Madre, tu partida ha dejado un gran vacío en los corazones, además una gran tristeza, pero nos llenamos de gozo en nuestros corazones al saber que tu espíritu regresó al Señor. Nunca te olvidarías. Por este acto de fe cristiana agradecimientos. No dejes que tu negocio desaparezca. Mantenerlo vigente es la base del crecimiento y la única forma de ser visible ante tus clientes. Renueva tu matrícula mercantil del 2 de enero al 31 de marzo de 2016. Un mensaje de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Cuando cumples con el pago de tus impuestos, formas parte del desarrollo de obras de infraestructura y servicios sociales que le hacen bien a Buenaventura. Sé solidario. Paga tus impuestos. Recuerda que el no pago acarrea sanciones. Puntos de pago. Banco de Bogotá. Banco de Occidente. Y Banco Caja Social. Secretaría de Hacienda. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Con responsabilidad. Primero la gente. Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vásquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Hidropacífico anunció desde hoy por el espacio de seis días consecutivos unas pruebas para poder medir la presión en el sistema de mejoramiento de agua en la ciudad. En efecto, hoy empezaron las pruebas. Lastimosamente, se había efectuado el anuncio respecto al horario que iban a contar el agua en algunos barrios de la ciudad. Esto, en algunos sectores, no se cumplió. Hidropacífico ha manifestado que esto ameritará cambios que deben ser informados más adelante en torno a cuál es la hora real en la cual los barrios van a contar con el servicio de agua, dado que hoy, en esa parte, hubo fallas. A partir de hoy y en los próximos seis días, se registrarán algunos cambios en la prestación del servicio de agua potable en el 70% de la ciudad, con el fin de medir presión, continuidad e índice de consumo por cada sector. Estos procesos de implementación por parte de la empresa Hidropacífico buscan mejorar el servicio en gran parte de la ciudad. En estos últimos cuatro meses hemos venido haciendo pruebas en las diferentes líneas principales del sistema. Hicimos pruebas en la línea 27 que alimenta el tanque Gamboa, pruebas en la tubería 24 que alimenta en gran proporción a la isla y a otros sectores en su recorrido. Entonces, a partir de hoy, por espacio de seis días, lo que vamos a hacer ya es una prueba conjunta de dos tuberías. Son dos tuberías que parten de la tubería 39, que es la tubería que viene de la planta de henecia, que tiene que haber un equilibrio en las demandas de cada una de acuerdo a los sectores que alimentan, para que haya unas condiciones de servicio adecuadas en cada sector. Para esta prueba se ha dispuesto de todo su personal operativo, para que la actividad técnica genere los resultados que buscan alcanzar con las dos tuberías matrices de 24 y 27 pulgadas. Entonces, hoy, a partir de las 12 de la noche, que se inició con la llenada de los tanques del lado de la isla, se empezó ya a dar servicio a los diferentes sectores. Entonces, esperamos que se pueda dar el servicio normal. No obstante, es claro que también se pueden presentar inconvenientes. Precisamente lo que queremos identificar en estos seis días de pruebas es qué problemas se puedan presentar en el transcurso de la operación. En el primer día de la prueba, en algunos sectores, los horarios que se habían anunciado no se cumplieron, reflejando incertidumbre entre los usuarios. En una situación que se espera mejore con un rediseño de los horarios y nuevamente, sean informados esta vez con más precisión. Una mujer embarazada de la comunidad indígena en el río San Juan fue apoyada por unidades de la Armada Nacional para poder efectuar su trabajo de parto y ha obtenido inconvenientes. Unidades de la Armada Nacional evacuaron a una mujer embarazada que había iniciado trabajo de parto y presentó problemas médicos cuando navegaban sobre el río San Juan. La mujer indígena de la comunidad Unión Aguaclara, con nueve meses de embarazo, presentó complicaciones médicas en el trabajo de parto, poniendo en riesgo la vida del bebé. Uno de los acompañantes, al percatarse de las complicaciones de salud de la mujer, llamó a la línea de emergencia 146 y reportó el hecho. La mujer era trasladada en una embarcación civil. Inmediatamente, unidades de guardacostas de Buenaventura, adscritas a la Fuerza Naval del Pacífico, iniciaron la búsqueda y localizaron la embarcación, transportando a la mujer indígena y a su acompañante hasta el Muelle Turístico de Buenaventura. En el muelle fueron recibidos por personal médico, que llevaron a la mujer a un centro hospitalario de la ciudad para recibir atención especializada. Tan solo en lo que va corrido del año ya son tres las mujeres embarazadas, apoyadas por la Armada Nacional con su trabajo desde la zona rural marítima hasta Buenaventura. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. 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 Feliz fin de semana.